La Biblioteca Bodleian de la Universidad de Oxford presenta cinco códices prehispánicos de los pocos que sobrevivieron la destrucción de la conquista española. Son tesoros a nivel mundial, son cinco de los quizá un número un poco de 16 que han quedado, 20 que han quedado de los precoloniales y de los primeros códices que se realizaron durante la época colonial. Y esa es su importancia, quedan poquísimos en el mundo y hay cinco, de todos esos 16, entre 16 y 20, cinco de ellos están en Oxford. Yado Buizán explicó que recientes investigaciones con equipos especializados de alta tecnología arrojaron que el Códice Lod, o Libro de la Muerte, está hecho sobre piel de venado y de jaguar. Entre tanto, el Códice Mendoza, uno de los más conocidos, fue una colaboración entre escribas locales conocidos como tlacuilos y españoles. Es el único manuscrito del Grupo de Cinco que se presenta en un formato de libro europeo. El manuscrito, que no está pintado en el tradicional papel a mate, narra a través de dibujos las conquistas de emperadores aztecas como Moctezuma. En un reciente análisis se descubrió que los tlacuilos utilizaron colores a base de pintura vegetal y pigmento cochinilla que han sobrevivido el paso de los siglos. Esta es la primera vez que el público puede admirar los cinco códices que se encuentran detrás de una vitrina de la planta baja en la biblioteca Weston, el nuevo edificio de la Bodleian que alberga colecciones especiales. Con información e imágenes de Marcela Gutiérrez, corresponsal en Reino Unido, Notimex. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!